Bueno, vamos a empezar hoy, que es 22 de marzo, con el siguiente apartado. Bueno, habíamos estado viendo lo que era la curva de demanda del dinero, la curva de oferta del dinero, que era el precio del dinero, que en el fondo era el tipo de interés que existe en la economía, cómo se formaba el tipo de interés de una economía, el precio del dinero, que había que contar con el precio oficial del dinero que marcaba el Banco Central Europeo, que luego aplicaba en los bancos centrales de cada país, y luego el tipo de interés de mercado o el precio del dinero que nos ponían a nosotros, por ejemplo, los bancos comerciales, que nunca va a ser inferior, evidentemente, al precio del dinero que marca el Banco Central Europeo. Entonces, el siguiente apartado, que sería el 12.6, y es lo que se llama la creación, pregunta importante, del dinero bancario. Vale, la creación del dinero bancario. Bueno, aquí hay que tener en cuenta varias cosas. Por un lado, el dinero inicialmente creado en un país o economía, o país, vale, por ejemplo, el caso de España, pues el Banco Central de España crea una cantidad de dinero al año, y luego tenemos que tener en cuenta otra cosa que es muy importante, que es lo que se llama el coeficiente de caja, o lo que se llama también el coeficiente legal de reservas. Esto voy a explicarlo de palabra, y voy a ir poco a poco para que lo copiéis. Entonces, el coeficiente legal de reservas, o coeficiente de caja, en el fondo, es, voy a ponerlo aquí en azul, un coeficiente, un porcentaje legal y obligatorio a ver, por favor, cópiamme, vale, digo, copiame, legal y obligatorio que los gobiernos definen para todos los bancos comerciales. Y esto no es otra cosa que una cantidad de dinero que tienen que tener que cae después del equinem para para todos, para todos, los bancos comerciales del país, vale, y esto hay una cantidad de dinero que tienen que tener o que tienen que dejar inmovilizada en sus reservas para imprevistos. Vale, y de hecho, esta hay una medida de política monetaria muy importante que tienen los gobiernos, aumentar o disminuir este coeficiente legal de reservas, ¿eh? ¿Esto qué quiere decir? Que si un banco tiene, por ejemplo, mil euros en su poder y el coeficiente legal de reservas tiene el 10%, él tiene que dejar siempre por narices 100 euros en la caja, en la reserva. No puede prestar más de 900 euros, ¿vale? Porque hay un delito. Vale, sí que puede dejar más dinero, pero nunca puede dejar menos de ese 10%. Entonces, esto explícase con un esquema. Imaginaros que se crean pues por ejemplo 10.000 euros. ¿Vale? Y este dinero va a lo que llamamos Banco A. O Banco 1. ¿Vale? Este banco un 10% suponemos que el coeficiente legal de reservas es un 10%. ¿Vale? Entonces, tiene que dejar un 10% que un 10% de 10.000 son 1.000, ¿no? Entonces, deja 1.000, vaya, deja 1.000, deja 1.000, deja estos 1.000 en lo que sería la reserva. Entonces, ¿cuánto puede prestar a un paisano o a un prestatario o vamos a poner a una economía doméstica? 9.000, ¿no? Esta 9.000 A, podemos llamar economía doméstica, A. ¿Vale? Para diferenciar, los bancos ponemos los con letras, con números griegos, perdón, números romanos y a las economías domésticas con letras mayúsculas, ¿vale? Entonces, esta economía doméstica va y lleva estos 9.000 euros a el banco B. Y el banco B, pues, el 10% deja los reservas, que el 10% de 9.000 son 900 y lleva pues 9.000 menos 900 son 8.100, ¿no? 8.100 a la economía doméstica B. ¿Vale? Y esta economía doméstica, pues, va ahora al banco C y lleva pues estos 8.100, ¿vale, no? Y este banco, esto parece el cuento de una buena pipa, pero ya sí, triste y realmente, deja el 10%, que son 810, en la reserva y a las economías domésticas, pues, sería 8.100 menos 810, mirad cuánto y es, 700, ¿qué? 7.200 7.200 7.290 muy bien, a la economía doméstica C y así sucesivamente, ¿vale? O sea que, entendéislo, el dinero total de la economía, el dinero total de una economía se va a calcular siempre por esta fórmula, formos dinero total de una economía, va a ser siempre. el dinero creado inicialmente, podemos llamar dinero creado por 1 partido del coeficiente de reservas, ¿vale? Entonces, en nuestro caso sería 10.000 por 1 partido de 0,1 que serían 100.000, ¿vale? este coeficiente legal de, este inverso del coeficiente legal de reserva que voy a poner aquí, y es lo que se llama el multiplicador bancario. ¿Vale? Esto, en economía, cuando se dice que algo y un multiplicador, quiere decir que el efecto acumulado y más que si se sumase, ¿no? y es un efecto como su nombre dice, multiplicador. Entonces, siempre, el dinero total que hay en una economía va a ser el dinero que se crea por la inversa del coeficiente de caja. por eso, por eso, lo peligroso de que un país que pueda crear, pues no sé, 100.000 millones de euros o de dólares, si lo multiplicamos por la inversa del coeficiente legal de reservas, pues imaginaos el total de dinero que aparece en esa economía. Recordad, el coeficiente legal de reservas lleva obligatorio para todos los bancos y cajas de ahorros del país, ¿no? que sean bancos comerciales. Si el 10% en España del coeficiente legal de reservas se aplica a todos los bancos, quiere decir que, si, por ejemplo, el Banco de Santander tiene un patrimonio de 100.000 millones de euros, el 10% tiene que dejarlo siempre en reserva. Y que, si Liberbank tiene un patrimonio de 20.000 millones de euros, pues el 10% tiene que quedar siempre, digamos, en reservas para evitar que se produzca cualquier circunstancia adversa, ¿no? ¿Alguna duda? Bueno, entonces, esto, ya os digo que hay una pregunta importante, Vamos a... ¿En casa tenéis alguna duda? Ninguna. Para seguir el temario. Creo que ahora hay el tema de la inflación, me parece. Sí. Vale. Vamos a ver ahora la siguiente pregunta, que sería la 12,6,10, 12,7, ¿no? 12,7. 12,7. Y la inflación. Inflación, acordaros, que Y es siempre con una C, no poner nunca inflación 2,3. Significado tipos y causas. Vale. Entonces, la inflación, dime. Vale, vale, no te preocupes. No hay problema. Bueno, teniendo que ir a tal como voy a subir el vídeo, ya eso, agradezco, que me avise eso. Hasta luego. Inflación es la definición, es la subida continua y generalizada de los precios o de los niveles o de los niveles de precios de igualdad de una economía a lo largo del tiempo. Vale, o sea, la definición de inflación es la subida continua y generalizada de los precios o niveles de precios de una economía a lo largo del tiempo. Vale. Entonces, lo siguiente que tenemos que decir es que tipos de inflación existen. Vale. Entonces, primero de todos, si la inflación es negativa, hablamos de deflación, para meterlo ya directamente todo en el contexto, Entonces, la inflación, ¿qué sería? Sería la bajada o los crecimientos negativos, serían crecimientos negativos de los precios de una economía pum, 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 a lo largo del tiempo. ¿Vale? O sea, cuando nos dicen los precios de la economía decrecieron un 2%, pues ya que hubo deflación, veremos luego cómo se calcula y demás, ¿no? Luego, segundo caso, si está en torno al 2, 3%, aproximadamente, se llama inflación, ¿acordáis vos? De la niña posada, moderada. Vale. Si está por encima del 10%, se llama como galopante. ¿Vale? Y si está por encima del 100%, 100% ya que si, por ejemplo, algo nos cuesta 2 euros, de repente cuesta nos más de 4 euros y nos cuesta 2, el 100% y el, o sea, sería el 100% de 2 son 2 más 2, 4, ¿no? Esto sería hiper... ¿Puedo dar con eso? Sí. Las personas que hicieron un examen, ¿puedes, puede ser? Bueno, lo que decíamos, hiperinflación, en estos casos, en hiperinflación, bueno, pues, esto sería casi la debacle de la economía, ¿no? Porque sería que el gobierno pierde el poder para controlar los precios, primera cosa, segunda, que el valor del dinero desaparece, o sea, el dinero de papel valdría nos para, pues, para empapelar las paredes o para encender la cocina. Y la tercera es que los habitantes de ese país, los ciudadanos, prefieren desaparece, queda sin valor. Y los habitantes del país prefieren otras monedas a la propia. Bueno, pues esto, ¿alguien tuvo en Cuba o en Venezuela? Yo no, pero ¿y lo que pasa en Cuba y en Venezuela? Tú vas a Cuba y en vez de, no me acuerdo si el peso y en Bolívar, en Venezuela sigue el Bolívar o no exactamente, pero si yo os pague en dólares o yo os pague en euros, mejor, ¿por qué? Porque la inflación ya es tan grande que y el Estado tiene tan poco poder para sujetar esas cosas. El caso de Cuba y distinto al de Venezuela, porque bueno, Cuba sí que es verdad que durante un montón de años recibió el bloqueo de Svarton y otros bloqueos de Estados Unidos y el caso de Venezuela pues desgraciadamente todo el mundo sabe lo que está pasando, ¿no? Entonces, la situación ya que se pierde todo el poder para controlar los precios, ¿no? Solo para terminar esta parte y para terminar hoy la clase, bueno, pues me quedé unos siete minutos más o menos, decíos que cuando entró el euro, vosotros habláis en pesetes, ¿no? No, bueno, un euro equivalía a 166 pesetas, ¿vale? ¿no? Y había un chaplón de un euro que vuestros papás, perdón, de 100 pesetes que era más o menos similar en tamaño a el euro, ¿vale? Esto podéis preguntarle a vuestros papás, porque vosotros ¿en qué año nacisteis? ¿en 2000 qué? 2004. 2004, claro, no, ya no, no, no. Entonces, eh, si tú ibas a una máquina expendedora de lo que fuese, de estas que tienen aquí Coca-Cola y tal, y aquí está, tú metes las monedas aquí, bueno, pues, la noche vieja, el día de la noche vieja anterior a la llegada y la catarsis del euro, tú metías 100 pelas, o sea, metías una moneda de 100 pelas aquí y salí a ti, por ejemplo, un bote de Coca-Cola, ¿eh? O un bote de cola, lo que fuese. Al día siguiente tenías que meter un euro, ¿vale, no? Eso que indica que la subida o la inflación y esto dígolo yo y la gente sábelo, o sea, sobre todo la gente que lo sufrió, pero como los economistas generalmente suelen ser muy neoliberalones o muy casados con el sistema, pues no lo dicen. Y esto significó que los productos de consumo habitual hubo un incremento de cuánto? 86 centímetros. ¿Y esto cuánto ya? Del 66%. Y eso significaría que para no perder poder adquisitivo los sueldos tenían que haber crecido un 66%. ¿Qué pasó? Que los sueldos que la gente ganaba un millón doscientos, perdón, 120.000 pesetes, que había sueldos bastante habituales, o doscientos mil pesetes, que son unos mil doscientos euros, mil cien euros, bajaron a cobrar mil porque se recortó los doscientos mil pesetes, podían ser unos mil doscientos euros, y quedaron en mil euros. Luego, no solo hubo un incremento en la inflación, sino una reducción del poder adquisitivo. ¿Vale? Por eso, en los años que vosotros nacisteis, o hasta que tenéis cinco o seis años, hablabase del mileurista como algo un prove mileurista, y hoy en día hay mucha gente que añoraría y anhelaría ser mileurista, por las situaciones en las que estamos viviendo. Pero bueno, esto relacionado con el tema de la inflación y demás. ¿Alguna duda por casa? Bueno, voy a cerrar y seguimos.